¡Hola! Yo soy Merchi de Los Tal y Los Apartamentos Rodeira Mar 2A y hoy os vamos a enseñar los apartamentos tipo 1, apartamentos de dos dormitorios con terraza y vistas al mar. Todos tienen cocina totalmente equipada, con zafas, platos, carteras, nevera, microondas y lavadora. Y dos dormitorios. Todos tienen la misma distribución, uno con cama de matrimonio y el otro con dos camas gemelas. Baño. Y el otro dormitorio. Y ahora si me seguís os enseño el salón. Salón. Y del salón se sale a la terraza. Y estas son las vistas de los apartamentos. Tenéis aquí la playa de Rodeira con el paseo marítimo. Y si salís caminando por aquí, en menos de 10 minutos estáis en el centro del pueblo. Cangas. Pues espero que os hayan gustado los apartamentos Rodeira Mar 2A tipo 1 y que os apetezca venir a conocernos. Antes de la playa de Rodeira Mar 1A. Sonido de la luna. Y mi apetezca. Y después, los atratacos. Y después, los atratacos. Gracias.